hola soy david de mares mellar y hoy os voy a presentar un piso en alquiler en vilasar de mar en primera línea de nav vamos a visitarlo bien pues vamos a vamos a visitarlo entramos y tenemos un amplio recibidor un amplio recibidor hacia la izquierda tenemos dos habitaciones cocina aquí tenemos un baño correcto y después recto tenemos a la izquierda comedor terraza dormitorio principal con terraza y otro baño vale vamos a verlo pero empezamos por el recibidor vale y entonces vemos lo primero vemos el baño que es un baño completo con ducha vale aquí tenemos dos habitaciones y la cocina esta sería una de las habitaciones una habitación individual amplia todo el piso es exterior vale está todo recién pintado se ha actualizado el parque en algunos sitios está todo repasadito de hecho es un piso que es la primera vez que se alquila vale esta sería otra de las habitaciones la segunda habitación es alargada es grande vale e ideal por ejemplo para una habitación infantil o juvenil para compartir 22 niños los adolescentes y esta habitación tiene salida a nuestra galería vale esto es nuestra galería que ahora vemos desde la cocina vale tenemos otra perspectiva de la habitación vale ya hemos visto las dos habitaciones y vamos a ver la cocina vale una cocina independiente con un espacio office más galería vale tenemos toda esta zona de entrada aquí a la cierre de almacenamiento tenemos microondas ahí tenemos el horno y también tenemos aquí hay perdón aquí no aquí el lavavajillas vale aquí tenemos la zona de aquí espacio para una nevera combi y bueno lo que veis todos los armarios superiores campana decorativa una encimera de cinco fuegos y este espacio aquí es el espacio que podéis poner perfectamente un espacio de comedor un espacio office ahí aparte tenemos esta galería muy amplia muy grande hay espacio para poner la lavadora y todo esto tiene unas vistas muy agradables aquí detrás que hay un campo de fútbol y bueno una zona comunitaria del otro edificio etcétera y abajo la zona de aparcamiento vale venga vamos a ver el resto partimos desde el recibidor y entonces vamos a ver la zona de comedor un comedor muy cuadrado muy amplio tenemos calefacción como os he comentado aquí también hay un equipo de aire y bueno una terraza muy chula vale con unas vistas a la playa formidables vamos a verla fijaros qué vistas es otra perspectiva del salón y vamos a ver la habitación principal y el segundo baño el segundo baño con una ducha también muy chula con mampara de cristal muy amplia tenemos también toballero y el váter suspendido vale y la habitación principal una habitación cuadrada y con salida a su terraza privada vale espacio para la cama de matrimonio espacio para un buen armario y aquí espacio para algún mueble auxiliar y esta es su terraza privada que como podéis ver también es una pieza chula también con vistas al mar el edificio de hoy en también dispone de una zona jardinada comunitaria que es esta que veis aquí frontalmente vale y aquí a la izquierda una zona de aparcamiento y el mar siempre presente un poco al agua que va a la izquierda una zona de la parte todos los ídolos y el mar